Buenas a todos, ya estabas preguntando yo que os hagáis el botón Start, soy Sacuelios y comienzo otra en serie nueva, se trata de Skys of Arcadia, uno de mis aclamados y favoritos RPG que tengo tanto cariño cuando jugaba a mi, ay, a mi gran Dreamcast. Hecho por Overbox, salió en el año 2000, distribuido por SEGA, nos trajo esta preciosísima maravilla, maravillosa, jodí, ay, es que ya me pongo esta, ay, que ganas tengo. Bien, es uno de mis juegos favoritos y lo llegué hasta la saciedad fijo, vamos a empezar a jugar que tengo muchas ganas. Ay, ay, que ganas tengo. Bien, decir unas curiosidades sobre el juego es RPG por turnos, que estos ya apenas ya se ven últimamente, para decir verdad. Y está completamente en castellano, es decir, subtítulos no, voces sin salir en inglés, aunque son vocecillas que te dicen, así, random. Ay, que ganas tengo. Así voy a decir que, siendo un RPG, ya sabéis que los RPGs tienen la manía de haber muchas batallas, que cuando derrotas a unos enemigos fuertes, estás jodido de vida y te salió otra batalla, pues esas batallas, Si veo que se hacen muy pesados, las voy a ir cortando para que no sea un coñazo. Pues si, cuando se hagan personajes, bueno, enemigos nuevos, lo pone, claro. Almirante Alfonso, su nave está a tiro. Estupendo, disparad bombas de impacto cuando yo lo ordené, pero evitadme dar a la nave. Haz necesidad más viva para poder interrogarla, entre comillas, interrogarla. Venga, vamos a ver si queréis atrapar a una persona que le espera a la nave. Se me está dando la nave, se me ha dado la nave, no me jodas. Ay, qué ganas tener eso en el campo. Ay, Dios, Dios. Lara, Lara, tira. Uy, tengo un bajoncillo. Qué extraño. Qué extraño, ¿verdad? Que me den a mí estas cosas bajones. Oh, sí, que tengo la dichosa maría. Bueno, manía de yo tener tus bajones aquí. ¿Tendría que llamarme la diosa de los bajones? Sí, creo que sí. ¿Qué ha sido eso? Hacía una expresión, quiero un informe ya. Vale, te vas a caer al cielo. Te está pegando la paliza. Han alcanzado la cubierta inferior. Alguien nos ataca. ¿Nos atacan? ¿Quién nos haría atacar a un bucle de la armadura imperial? Hay una pequeña nave oculta entre las nubes a favor. Esa, esa bandera. Piratas aéreos, coño. Si sois los dos iguales. A ver, ¿me estoy teniendo a acordar? Bueno, sí, habéis jugado. Sí, creo que sería en Valkyria Chronicles. Si habéis jugado a Valkyria Chronicles, creo que estaban listos en el 13 del juego. Ahí sale Vice. Este personaje que estoy atenta ahora. Sale Vice. Y la otra personaje que va a salir. Salen estas dos en el juego divertida. Conocen como personajes jugables. Curiosidad. No me no me. Tu... Su miedo retarrado. Yuhuu. Claro que lo sé. Acabo de saltar, pero... El su miedo habría todo retarrado. Os hemos atacado a vuestro bucle. No es el mejor botín, claro. Si os vais, podéis venir aquí a España y... Y coger el botín, el rico. Y no sudar a pobres. Tipo con borrón en juego. O sea, que nadie es de puta madre. Oh, me he quedado por la guarda. Yuhuu. Otra vez. Calva, calva, calva. Más, más. Calva, calva. Eso es. Otra. Y otra. Otra. Jeje, como me gusta. Os he volado del Piré Barubán con vuestra defencia. Matad los hechosos cada vez por la guarda. Bueno, toma por saco, hombre. Lo que decía, si habéis jugado alguna vez a la actividad con níqueles. Y... Queréis comprobarlo. Podéis tener a estos dos personajillos en el grupo. Bien. Típico juego por turnos. Que me encanta. O sea, yo es que yo de RPG te hice por turnos. Es lo que más me gusta. Ataque, guardia... O sea, no creo que hay que explicar mucho. También iré explicando a medida... Vale. A medida que vaya jugando, iré explicando todo. Lo que hay que explicar. Aquí no hay clases. Básicamente. O sea... Os parece que es una idea que vaya si es el... El de las espadas. Hay que... El de las espadas. O sea, aquí es que las clases da igual. Aquí no tiene mucho que ver. Es más, todos pueden curar. Todos pueden atacar. Con magia. O sea, no hay ningún problema. A ver, ¿váis a atacar a este? O sea, no hay ningún problema. ¡Come! Es más, ahora cuando... Ahora cuando os lo... Os lo diga... Vais a ver cómo... Suben... Aquí... El temario de magia y todo esto. Estas son las magias. Ya le he explicando. Tranqui, tranqui. Todo su tiempo. ¡Uy! Creo que tienes un problema de bombillas ahí arriba, ¿eh? Eso sí parte. Pero vamos a ver si me acabo de... Me acabo de cargar a dos y porque salen cinco. Creo que has contado mal. Yo solo veo cuatro. ¡Papá! Nos ocuparemos de estos hombres. Y se hacía el... Id hacia el puente de mando y apagar los motores. Bueno, están parpadeando ya. Las luces, así que... Y cuando se fama de aquí, recuerda que se dice Capitán. No, papá. ¿Entendido? Sí, papá. Sí, sí, el Capitán. Esto, Eika. ¿No te vayas a presentarnos al Capitán del barco? Cuando quieras. Oh, cómo me gusta que parpadee. Cómo me gusta. Otra vez, parpadea. Venga. ¡Ahí, ahí! ¡Oh! Me encanta. ¡Yuhú! ¡Muy bien! ¡Yuhú! Ya maneja Vice. Ha recibido aquí Zershack, que esto es para curarla. Tiene una cosilla. Bueno, tampoco están con tan jodidos de vida. Tampoco es porque tengo objetos por ahí. Alfonso. Bueno, bueno. Los piratas aéreos han decidido infestar mi navío. Sí. ¿Quién se ha notado en aquí el tesoro metido? Soy Alfonso. Eso, hijo predilecto de la familia más distinguida de Valúa y el dominante de la Armada. En resumen, un mimado. Normalmente, los patanes como nosotros no tienen la ocasión de disfrutar de semejante manteza. ¿Conseguirás a Fokumabu? Sí, claro. ¿Quién es la chica? Nunca creí que alguien de su estatura se rebajaría del secuestro. Ha, para ser un bandino eres muy observador. ¿Cuándo puedo perder mi tiempo contigo? Burgués. Maldito burgués. La tengo que ir. Creo que tendré que acabar con vosotros como os merecéis. Dispáselos. Y encima tiene voz de idiota. Dispáselos. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué voz de pijo, macho! ¡Tan, tan, 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 tan! Bien, ahora somos 4. Vale. Ok. Vale, esto es para Si yo creo que hay que aprenda Un tipo de magia Bueno, aquí prácticamente es en todos Si quiero que os aprenda un tipo de magia Tengo que cambiar el color del arma Yo como quiero que aprenda magia de curación a esta Pues le pongo el arma de color verde Joder Vais, eso pensaba que había atacado al otro también Ah mira, nosotros eran ferratos Nosotros eran para ese Porque llevan una Me gusta este juego, por Dios Ya ni recuerdo las veces que me lo he Pasado, jugado La verdad es que es algo largo Debo decir, así que dará para bastantes partes A ver, creo girar la camarita No, no, no Aquí, por aquí ¿Cómo? ¿Cómo has podido derrotar a mis soldados? Pues eso son unos blancos, tío Eso son unos blancos Estoy muy ocupada No tengo tiempo para ocuparme de vosotros Ahora si me escucháis Que hijo de mierda No, no te pillen Pero son Wow, cinco unidades de oro Este es el botín que me tienen aquí Me marcamos No De este juego lo que yo estaba yo cansada Oye, mira Estoy la niña Estaba yo cansada Este juego da las Demasiadas batallas que tiene Se hacía cansino Fallaste Te voy a dar yo con el palo No, yo sé, tío Zasca A la A cascarla Ahí, ahí Yuhuu Númel 2 Genial Eso es lo que yo quería Vale, tengo unas 50 mil dólares de oro Un botón mágica Esto es lo que hay que recuperar Jaja Nunca saldrás de esta puerta Está cerrada Hasta la vista, bandido Capullo Es como petito Esto es para guardar Obvious Un momento, un momento Yo quiero usar Es que me la voy a jugar Bueno, no da igual Bueno, no da nada Es que soy hardcore Pues gala Como siempre en todo juego RPG Siempre se cumple esta misma premisa Cuando haya un botón de guardado ¿Qué es lo que pasará? No, 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 no Bajando escaleras Sí, sí, sí Tampoco están muy jodidos Vilma Vilma Abreme la puerta Su excelencia Solo está en lo alto Ahora es bueno Lo tenemos todo preparado Para su vida Buen trabajo Yo también he cuadrado Con mis preparativos Los preparativos Vais a hacerme de un trailer ¿Pero cómo? Por favor Por favor Silencia ¿Qué hace? No pude decirle A la emperatriz Los criatos Haber ganado Mi buque En una batalla Cora de cabeza De turco Serás cabrón Para mantener Mi tacta Milosa fama Debes ser sacrificado No, no puedo hacer eso Aaaaaaah Shoo Hola Menudo asqueroso Meta la mierda Ahora que nos hemos hecho Con el control de tu navío Nos llevaremos también A la chica Se le me queda una cosa por hacer Patear muy duro Yuhuu Palea de sables ¿Quién la tiene más larga? El sable, claro Arma Espada Ay, qué mal pensado ¿Mein? ¡Antonio! ¿Qué es ese bicho? Pues Es un Pokémon Antonio Te elijo a ti Frash ¿Qué es lo que dice? Cuando hay un punto de guardar Siempre Se va a cumplir Se va a cumplir esto Un jefe Bien Y la del sable Lo que tenéis Lo que veis ahí arriba Es Para que yo pueda Saber los ataques especiales La magia y tal Y si quiero más Le doy aquí Que se le enfoque Vamos acá A ver Me parece que había Ah, sí, sí Una cosa Decir más En este juego Los enemigos Tienen alguna debilidad Es decir Hay unos enemigos Que Les afecta Las armas de color verde Otros afecta Las Las armas de color rojo No Estoy probando Joder Con el Pokémon Este Es de tipo Eléctrico Bueno, vais Hijo Vamos a atacar No, no tengo Paraíso No, no tengo 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 No tengo No tengo que raro que yo se van a detener un objeto como a medida de acabo de un ataque de sorda la furia vamos que le joven más de los ataques del arma de la roja jaja ay por un punto tío Voy a poner otro punto Pero es que no me quedara con esto ¿Este puedo usar el objeto? No, no, no Me dejo chorradas ¿Cómo se falla si lo tienes ahí enfrente, tío? Impacto o no? Estás por un punto No, no, no Me encanta este juego porque cuando ganas te sale Cuando estás perdiendo, que son una musiquita de Esa música de Ah, estás perdiendo, pero cuando ganas Fija, no me enfoque No me enfoque Toma Para compensar el fallazo de arte No, 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 no Esto Además lo peta Me encanta Pero tía, lanzó el ataque desde lejos Que para algo tienes un boomerang No, no No, no No, no No, no No, no No, no Se trata de que me encanta el juego Es que, guau... Me encanta, por favor Por favor Venga, que me queda un toque Vale, sal a dos o tres Ay, que macético Hala Vete A tomar viento Toma Vale Yuhuuu Ya tengo un Monberry Los Monberry son para que aprendan los ataques especiales Hay muchos escondidos por el juego y hay que encontrarlos Seguro que más de uno me habré olvidado Por ahí Date la mierda, Alfonso Que yo si fuese Vais cogería misales y lo encaquetaría en el... en el... en el... Cacharrosa Cobarde Que clase de comandante sacrifica a sus propios hombres y a su buque para escapar de una batalla Pues ese Va de Cosplay Va de Cosplay Vaya, me pregunto dónde será... De Japón Yo te lo aseguro Yo te lo aseguro Este lugar Estoy... estoy en casa Fina Fina, tú sustituyes a Rami la luna Mayor En cualquier caso, ten cuidado y no te confías Mayor ¿Como estabais? Bueno, su respiración es más regular ahora Creo que se ponga bien ¿Como estabais? Bueno, su respiración es más regular ahora Mira, está volviendo Ve hacia la luz Fina Chica ¿Dónde... dónde estoy? Estás a bordo de nuestra nave El Albatros Soy Vais Soy Guaperas No te preocupes por mí No te preocupes Soy ningún chulano de Vanuán por aquí Aquí estás segura No te preocupes por mí Que no te voy a... A cerrar mientras duermes Sí, sí, muchas gracias Jaja, no te esperan las gracias Los bandidos azules ayudan a la gente ¿Recuerdan lo que dije de Robin Hood? Esto se hace el domingo Me llamo, me llamo Fina Ah, sí, sí, sí Es el nombre precioso que no es tan curioso No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué frase era? Esta Fina, es el nombre precioso Es tan femenino ¿Y tú qué sabes de chicas? Tío ¿Y eso crees? Si no te ligas ni a Ika, tío Vale, soy raro Lo que he visto de las respuestas Es para que tengan más confianza en tío Que bueno, básicamente no pasa nada Si fallas alguna Perdón Quisiera preguntar a Sarco ¿Qué es exactamente un pilota aéreo? ¿Qué? Estabas por ahí navegando tú sola Y ni siquiera sabes quiénes son los pilotos aéreos Yo lo siento, es que es la primera vez que viajo Los piratas aéreos son marinos que atacan a otros buques y roban su carga ¿Atacan? Jaja, no es preocuparte, somos bandidos azules Los piratas aéreos se dividen en los grupos Los bandidos azules son los piratas negros Los piratas negros atacan en cualquier cosa que vaya por el cielo Sobre todo navíes mercantes y buques armados Los bandidos azules se les roban la carga de navíes armados Como lo de la armada imperial ¿Ves? Lo que dije Rivenhut a lo... A lo guay, a lo pirata Sí, claro Jaja, pero no lo voy a creer ¿Cómo que habla? Oh no, he perdido totalmente la atención del tiempo En fin, supongo que tenemos que irnos Bueno, al final, nos vemos luego Entonces descansa un poco Como peta este juego, tío Hasta nunca Te veo dejando en breves No sé, aquí no había nada No me acuerdo, ¿no? Tío, 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 tío Luke, el corsario Oye, va, hay una vuelta que hemos dado antes Lo he hablado Si eso... Lo paráis y lo leéis No sé, si nosotros somos la... O sea, que vamos a hacer la joya No sé, si nosotros somos la... De mirar, claro Llegas tarde, Bais Te he dicho que tienes que ser puntual para tu cambio de turno A fregar A fregar Vais a fregar Oh, pero papá Se lo llegué un poco tarde Ay, vais No me has escribido, hombre A fregar Claro, claro Bueno, yo voy a hablar un momento con la gente por aquí O sea, en realidad La familia Dain O sea, que creo que se llamaría... Vais de apellido Vais Dain, supongo Bueno Vamos ahora con este Oh, aquí está el Vais Por fin has decidido venirte al punte con nosotros, eh Lo que más mola de este juego es... Las batallas con barcos y manejar el barco Esto... Esto lo... Cuando eso lo paráis, eh Y yo... Me iré un poco rápido Porque para guardar tengo que hacerlo desde el barco Y dentro de poquito Y aquí voy a hacer un corte Es más rocas Ah, sí, sí Pichos son A ver... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no... Bueno Lo voy a... Dejar por aquí Perfecto Vale, pues lo voy dejando por aquí En el siguiente episodio voy a ir a A sitio donde están los bandidos azules Y seguiremos más Seguiremos viendo este grandioso juego Que ahí tiene tantos ganas de subirlo Aunque se ve un poco raro He intentado hacer yo por ahí un poco de chanchuchos Pero yo creo que ya he hecho todo lo suficiente para que se vea bien Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio de Sky Sofa y Kavia Hasta otra Bye bye